Hay que decir que se manifestaron integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de aquí de la Ciudad de Resistencia, pidiéndole y reclamándole al Intendente mayor apertura de diálogo. Exactamente, y sobre este tema vamos a escuchar a Facundo Sampaio, secretario adjunto del sindicato que agrupa a los trabajadores municipales, porque son muchos los reclamos que vienen manejando, según manifiestan, y cero son las respuestas por parte del Ejecutivo Comunal. Vamos a escuchar lo que dijo en horas de esta mañana el dirigente, hijo de Sampaio, estamos hablando de Facundo, precisamente. Yo, Facundo Sampaio, nunca he tenido problemas de diálogo con el señor Intendente, quien en principio fue interlocutor entre ambas partes, cuando en el marzo, después de la pandemia, la actitud tempestiva del Intendente fue algo que nos sorprendió. Teníamos que ver un diálogo desde el 10 de diciembre hasta marzo, cuando él vio que no podíamos hacer asamblea, de que él creyó, 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 que no podíamos hacer medidas de fuerza como paro, de la cual el Ministerio de Trabajo hoy, a través de un dictamen, dijo, no señor, el empleado puede hacer paro porque no es un servicio esencial, el servicio municipal. Así que legalizó el paro que se hizo el 4 de mayo, que se hizo un día nada más, que eso no... Lo quisimos, esta fue una decisión gremial, lo quisimos dañar más a la sociedad en un contexto pandémico, imagínense, en el mes de marzo. Pero esto acrecentó la soberbia, aparentemente, del Poder Ejecutivo, y se corta el diálogo con Sampaio. Y por ahí sigue cortado el diálogo, por último. Y le sigue cortando, sigue cortado el diálogo, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que dice el reglamento de un dirigente sindical? Pedir audiencia con el Intendente. No nos ha dado audiencia. La audiencia que nos ha dado, nos ha dado informal al Secretario de Adjunto. En donde lo que en principio fuimos a pedir, fueron todas las cosas que son de público conocimiento. La intermisión que está haciendo, la incorporación de gente masiva a la municipalidad, sabiendo que no hay plata. El recorte de los beneficios a los empleados municipales. El recorte de los beneficios a los empleados municipales. Saca una ordenanza, fíjense lo que hacen, ustedes son trabajadores de la prensa. Saca una ordenanza en donde dice, que si tu jefe de departamento, dice que vos te hiciste algo indebido, laboralmente, algún defraud o algo, con la comunicación del director al Intendente, una resolución del Intendente que puede ser santear o exonerar. Ni siquiera te llevan a la dirección del sumario, a un proceso sumarial, claro, a un descargo. El sumario es una investigación administrativa. Y después está la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina, que es la que provoca esto, que también está desarmada. Y crea, el otro día, con bombo y platillo, la oficina de defensa al trabajador y al género. En donde él pone al director. Entonces termina siendo juez y parque. Por eso estamos esperando, con mucha paciencia, si no, si hay algo que no pueden hablar, de los trabajadores y de la diligencia municipal, es que hemos sido pacientes, ante avasallamientos, en donde vinieron gente violenta a la municipalidad, sacaron gente por la fuerza, trasladaron gente, sacaron a directores, jubilaron al personal, vaciaron a la municipalidad, se hicieron dueños de la municipalidad, hoy voto A, y te encontraron que tenés que pasar, y hablar con Chinchu, con Pinchu, con esto, con otro, que son, sin el calificar, no son empleados municipales. ¿Qué pasa con la FETMIC?